Bueno, es el momento en que personal de la empresa de grúas empieza a realizar las maniobras para poner sobre sus cuatro llantas este vehículo, el vehículo de la marca Chevrolet Matisse que terminó volcado aquí sobre la brecha que lleva de San José del Valle hacia la delegación de Iztapa y viceversa. Estos son los daños considerables de esta manera, es como ha terminado totalmente destrozado el vehículo tal como usted lo observa ahí, hay daños considerables. Y así es como quedó. Gracias. 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 Bueno, ya las autoridades en estos momentos ya están tomando conocimiento. El vehículo va a ser trasladado a un corralón, está totalmente destrozado como les comentamos y hay una persona lesionada pero no de gravedad. La magnitud del golpe pues decía lo contrario, sin embargo las autoridades han confirmado que solamente son daños materiales y una persona lesionada pero no de gravedad. Hola, soy Adrián de los Santos de Noticias Pebe y los dejamos pues con esta imagen de esta movilización a consecuencia de esta volcadura registrada sobre la carretera o sobre el camino a la brecha esta que comunica de la delegación de Iztapa a San José del Valle y viceversa. Muy buenas tardes.